Coasar TV, las noticias en breve. Integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, SUEUM, cierran la habilidad de Avenida Madero frente al Colegio de San Nicolás, para exigir el pago de nómina y aguinaldo, refirió Secretario General Eduardo Tena Flores. Esta actividad con un tiempo muy rápido, en el que vamos a, estamos exigiendo el pago de nuestra quincena, que nos debieron de haber pagado el día de hoy a las dos, y nos paginaron igual. La única comunicación que hemos tenido con el rector fue vía escrito, muy temprano y se llegaron de oficio, diciendo que hoy a las once liberaba la nómina, y a las once nos enteramos que nómina se la había negado. Lo que está pasando con el suelo está pasando con el expo, con los de confianza, con todo el personal que la voy a decir. No hay más comunicación, y bueno, de alguna forma estamos protestando, ¿no?, por la violación al contrato colectivo y a la propia letra de trabajo. El líder sindical manifestó que se mantendrá el bloqueo hasta las 10 de la noche, en espera de que se liquide la deuda. De no hacerlo, se atenderán las acciones que se acuerden en el Consejo General. Resguardan a los manifestantes un grupo de granaderos que se encuentran en las inmediaciones del lugar. Para Coasar TV, César Hernández. Coasar TV, las noticias en breve. Coasar TV, César Hernández.